Hola, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y el día de hoy, miren, vengo con esta rica y deliciosa receta de mermelada casera, miren, riquísima, para rellenar lo que son unas empanadas, pues hechas en casa, verdad, como las que yo preparo, así es que, pues esta es una muestra más para que ustedes vean y pongan en práctica, pues las recetas que yo les dejo aquí en el canal, y recuerden suscribirse, compartir los videos, regalarme un me gusta, y miren, para preparar la mermelada, no se llevan muchos ingredientes, los ingredientes son muy pocos, es una piña pequeña y 6 cucharadas a 8 cucharadas soperas de azúcar morena, pues si no tienen azúcar morena, pueden utilizar azúcar regular, y esta piña lo que hice fue que la lleve al congelador, después de que la trocee, y antes de yo utilizarla, verdad, pues dejé que se descongelara, aparte, lo que necesitamos también son seis clavos de olor, y necesitamos el jugo de medio limón, así es que miren, aquí lo que hice yo, fue que no le agregué como vieron nada de jugo, porque después de que saqué de descongelar la piña, pues bueno, esta ya traía jugo, lo que pueden hacer ustedes es moler un poquito en la licuadora, antes de ponerla en la olla, o, bueno, en este caso yo utilicé el vaso de la licuadora, pues más bien la licuadora, verdad, para moler lo que fue la piña, pero lo que pasó es que, como yo quería los trocitos más grandes, que se vieran así como en la mermelada de piña, pero a la vez ya que se le estaba terminando el jugo, yo empecé a ver que, pues no, no podía con la cuchara desbaratarlo, otras veces yo lo hago, y la muelo primero en el vaso de la licuadora, pero, pues es que dependiendo, verdad, este, el gusto de cada quien, así es que, pues ustedes, si lo quieren dejar así, más enterito a la piña, o lo quieren moler en la licuadora, por eso les digo, que ya sea antes de que lo pongan en la olla, porque yo lo hice, en dos pasos, empecé a hervir lo que fue la piña, la dejé que se enfriara un poco, y después la llevé a moler en la licuadora, para que esta se hiciera un poquito más puré, no la molí mucho, porque quería trocitos de piña, para que se vieran ahí en la, pues en las empanadas, verdad, en la mermelada, porque pues esta piña yo la utilicé, para lo que es la mermelada, así es que, lo que vamos a dejar es a que se le consuma prácticamente, todo el jugo, todo, pero vamos a estar revolviendo, yo había veces que le subía la temperatura, a la estufa, había veces que le bajaba la temperatura, para que esta, este, no se me fuera a quemar, y, pues aquí más o menos, yo me tardé alguna hora, hora y media, preparando la mermelada de piña, yo sé que a veces es un proceso un poquito, este, largo, pero créanme que los resultados son excelentes, porque nosotros la preparamos en casa, ya nosotros decidimos cuánta azúcar ponerle, de hecho hay mermeladas, que se pueden preparar sin azúcar, esto es opcional de ustedes, con el puro jugo de la mermelada, pero si le ponen lo que son los clavos de olor, y le agregan lo que es el azúcar, en las orillas de la olla, también vamos a estarle quitando lo que nos haya quedado ahí, verdad, pegadito, para que esta no se empiece como a resecar, la verdad, para los que no les guste la mermelada de piña, con azúcar, como les decía, solo la pura piña licuada, un poquito, este, le agregan lo que los clavos, y le agregan lo que es la media de limón, el medio limón, el jugo de medio limón, lo otro, de poner a congelar lo que es la piña, trocearla y después llevarla a congelar, eso es, para mí en lo personal está bien, porque la piña estaba un poquito verdecita, pero eso ya es opción de ustedes, más adelante les dejaré una receta mucho más grande, porque en realidad esta fue una receta pequeñita, que yo a veces, este, hago mis recetas más grandes, pero como les he dicho, que en el canal me gusta dejarles recetas pequeñitas, para que, pues, ustedes lo vayan poniendo en práctica, y para que, si no les quedan las recetas, la primera vez que la hagan, por lo menos ustedes no, eh, tiraron mucha ingrediente, verdad, a la basura, que la idea no es de estar tirando ingredientes a la basura, es estar haciendo las recetas, y que la primera, pues, nos quede, por eso es que dije yo, bueno, pues, con una piña pequeña, no encontré una piña más grande, por eso es que la hice pequeña la piña, y por eso es que tal vez me salió lo que fue medio, que es una taza, una taza de piña, en mermelada ya, ojalea, como ustedes le digan, así es que todo el tiempo que nosotros vamos a dejar hervir, este, la piña, nosotros vamos a estar revolviendo, para que esta no se pegue en la olla, donde nosotros la estemos haciendo, y estarle cuidando también la temperatura, a que, si está hirviendo demasiado, pues, hay que bajarle, y si no está hirviendo, hay que subirle un poquito la temperatura, de esta manera, se va a ir secando un poquito más, lo que es el jugo más rápido, porque, si lo dejamos a temperatura media, desde que empezamos nosotros a cocinarlo, eh, a cocinarla, lo que es la mermelada de piña, pues, esta va a tardar hasta dos horas, entonces, es, ah, ya cuestión de ustedes, si le quieren poner a cocinar, eh, en una temperatura más alta, pero que no se les vaya a quemar, ¿verdad? Después de que la dejé hervir la mermelada, por unos quince minutitos, le agregué los seis clavos de olor, y la mitad del jugo de limón, y ahora sí vamos a revolver perfectamente, y vamos a seguir, pues, igual cuidando, y revolviendo, a que esta se absorba lo más de líquido posible, a mí, por lo regular, no me gusta agregarle lo que es agua a la piña, por eso es una buena opción de trocear la piña, llevarla a congelar, para que después que la descongelamos, esta suelte todo su jugo, y no le agreguemos nada de agua, pero en el caso de ustedes, pues, ya es opcional, porque yo he visto muchas recetas, que se les agrega agua, y yo, como la quiero la mermelada para relleno del pan, este, lo que quiero yo, es que, me quede con más sequita lo que es la mermelada, para yo poderla poner de relleno en los panes, y estas, a la hora de que las estoy horneando las empanadas, pues, no se les esté tirando lo que es el jugo, porque como después, este, si se les sale lo que es el juguito, cuando yo las hago en el pan, este, se quedan como pegajosas, y, y la verdad, no me gusta, no me gusta, entonces, yo opté por prepararla, así como les digo, poner, trocear la piña, ponerla en el congelador, y sacarla unas horas antes de que yo la voy a cocinar, ahorita, ya que está la mermelada de piña, miren, vean la textura, que ya está más seca, le saco los clavos de olor, la voy a, voy a poner en el frasco, no importa si está caliente, miren, me ha salido media taza, y así es como luce la mermelada, después de que la terminé de preparar, recuerden, la tenemos que dejar enfriar, para poderla poner en el refrigerador, así es que los dejo con este video tutorial, bye bye